¿Qué es Pertegat? Bueno, pues Pertegat lo que tiene de notorio es que pertenece a esa lista de modistos. Modistos, no diseñador ni estilista, es un modisto. Es alguien que conoce su oficio desde el principio hasta el final. Soy Amalia Descalzo, comisaria de la exposición Manuel Pertegat. Tenemos piezas desde los años 40 hasta la última época, hasta el 2000. Y como digo, son todas piezas que hablan por sí solas. Para Manuel Pertegat el punto de inspiración fue siempre la mujer. Él creaba cada una de las piezas para cada cuerpo. Elegía un tejido preciso para esas mujeres. Incluso podríamos decir que tenía conversaciones con ellas para descubrir algo más allá. Como él decía, algo que no le diese el centímetro y que le informase más sobre el carácter de la mujer para darle valor, para al final embellecerla y hacer de ella con sus piezas un elemento indiscutible sobre la elegancia, la distinción y muchas veces la sobriedad. Soy Raúl Marina de Diego, comisario de la exposición Manuel Pertegat. Enseñar al espectador, que creo que va a venir la gente muy joven, que lo que hay aquí, aparte que es el buen hacer, una estética, trajes con materiales que es difícil practicar hoy, bueno, pues ver que esto es historia ya. Pero que para conocer nuestro presente tenemos que conocer esto. Y bueno, hacerles un viaje a través de ese tiempo y ver, bueno, pues también ese glamour de los tiempos pasados, porque creo que es necesario conocer, pues para entender todo lo que nos está pasando hoy y aparecer en un telediario a las nueve de la mañana con un vestido con palabra de honor, un escote de palabra de honor, algo inconcebible en los años sesenta. Por eso mismo invito a todo el mundo, a todo el público a acercarse a la sala, a disfrutar de las piezas de Manuel Pertegat y a disfrutar de esta exposición que yo creo que es toda una experiencia cultural y sensorial. Gracias.